La celebración del Día Naranja toma bastante relevancia, esto más que nada para hacer conciencia en las nuevas generaciones. Originalmente se celebra el 25 de noviembre de cada año, pero a partir del 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el día 25 de cada mes como el Día Naranja, una fecha que busca hacer conciencia a la población. Esta fecha se usa para generar acciones tanto de la población como de los gobiernos locales para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, ya sea a través de campañas o propuestas de ley que beneficien a este sector de la población. En sus inicios fue denominado como el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, decretado por la ONU a partir de 1999, pero en Latinoamérica se venía celebrando desde 1981 en honor a tres mujeres dominicanas que fueron asesinadas por el orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo. ¡Gracias!